Nos criamos porque así no lo deseamos Nos criamos, no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo quien nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer